jajaja están compinchando venga nego, participad ve a los cuatro ahí ve a luna, enganza tú también pon un poco de horreo Lucas quítale el palo quítale el palo dale ahora son dos contra uno a ver quién gana jajaja tonto sale hasta el medio, es la que regula chao